Estamos a día 16 de octubre del 2019 y estamos en Villanueva de Vigil. El día un poco fresquito pero mejor así. Villanueva de Vigilomario, buen día. ¿Qué tal? Parece una excursión del inserso, tú. ¡Cuanta tropa! Rafa, buen día. Buen día, amics. Buen día, buen día. ¿Has cambiado gorro, Mare Jesús? ¿Has cambiado gorro? Y es Alba, buen día. Te has pegado el coche, ¿no? Ya lo sé, ya. Ya, ya. Ya, ya. Lo siento yo. Vamos a ver. 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 Gracias.